Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 soy Francisco Ruiz y ya me veis aquí con el LG2 y el Motorola Moto 360 donde os voy a explicar, os voy a recomendar una aplicación que vamos a poder descargar directamente del Play Store de Google que se llama Vino Fitness for Android Wear y es una aplicación que vamos a incluir en el catálogo de aplicaciones imprescindibles para Android Wear bien, como podéis ver es una aplicación en plan deportiva, en plan fitness pero algo diferente de lo que estamos acostumbrados a ver para Android por lo menos para Android Wear bien, una vez instalada vamos a abrir la aplicación y vamos a ver como primero vamos a tener que configurar nuestro perfil la edad, el nivel de fitness, etcétera, etcétera para que la aplicación se ciña más a nuestros intereses yo esto todavía no lo he hecho como podéis ver aquí la aplicación también tiene una nota calendario donde vamos a ir viendo los progresos que vayamos haciendo en esta aplicación tanto marcadas en el calendario como a modo de lista o las calorías quemadas ¿qué más? para empezar aquí tenemos el nivel de selección según nuestro nivel físico vamos a poner I'm not sure I want to test it y vamos a testear la aplicación con tan solo estos dos ejercicios ya os digo que la aplicación dentro cuenta con más ejercicios que os van a sorprender vamos a ver por ejemplo el test de la aplicación si nos vamos, encendemos el reloj y le vamos a dar al primero y estos son los vídeos que nos van a salir tal y como ejecutemos la aplicación en el reloj en el Moto 360 es válido para todos los Android Wear vamos a empezar el trabajo clicando en el botón rojo o también podríamos ejecutarla desde nuestro reloj si le damos a Start nos avisa de que miremos el reloj y comienza la cuenta atrás para que empiece la tabla de ejercicios como veis cuando empieza la tabla el reloj ha vibrado y podemos guiarnos en las imágenes si queremos para que para seguir haciendo o sea para realizar los ejercicios correctamente ahora lógicamente el Moto 360 no está registrando nada porque está parado pero si lo meneamos así de tal manera como si estuviéramos haciendo las flexiones después al final nos va a dar las calorías quemadas y las repeticiones que hemos hecho como veis ha vibrado el reloj al cambiar de ejercicio cuando cambia de ejercicio nos hace una vibración a ver si quiere enfocar bien ya lo tenemos enfocado ya como veis el ejercicio continúa en el móvil y ha vuelto a hacer una vibración para recordarnos que echemos un vistazo a la pantalla del móvil ya que ha cambiado el ejercicio o a la pantalla del guareable en este caso del Moto 360 donde con esta clara imagen nos explica el ejercicio que tenemos que hacer vuelve a vibrar y ya ha acabado la sesión donde voy a quitar esto para que se enfoque mejor donde podemos ver que nos indica exactamente que hemos hecho una repetición y hemos quemado cero calorías lógicamente como no hemos seguido el ejercicio sino que os lo he explicado no ha contabilizado nada como ya os he dicho antes esto va con los sensores que trae incorporados el Moto 360 o cualquier Android guareable y vamos a poder tener un control un seguimiento una actividad física diaria que aunque parezca un poco sencillo los ejercicios son ejercicios básicos lógicamente pero son ideales para un mantenimiento óptimo sin necesidad de recurrir a ningún tipo de gimnasio ¿qué más tenemos? pues podemos personalizar por completo la aplicación aquí veis que tenemos un montón de ejercicios dándole al Start pues pasa lo mismo de antes nos vibra el reloj y en 5 segundos comienza la tabla de ejercicios cada ronda de ejercicios son de 30 segundos pero si sois usuarios que no estáis acostumbrados a hacer mucho ejercicio o nada ya os aseguro que vais a notar las repeticiones vamos a esperar que cambie notáis la vibración y ya ha hecho el cambio ahora empieza a contar 30 segundos vamos a salirnos y como veis BIMO Fitness for Android Wear es una sensacional aplicación que la vamos a poder descargar directamente del Play Store de Google a un precio gratuito y sin compras integradas en la aplicación ni nada por el estilo por eso más que otra cosa se merece 5 estrellas así 5 estrellas y la inclusión en el catálogo de aplicaciones increíbles o imprescindibles para Android Wear